¡Hola amigos! Espero se encuentren de lo mejor. En esta ocasión les traigo el Get Ready With Me para el gran baile de Morelitos Friends. Pues déjenme les cuento. Ahorita está la feriecita, bueno de hecho fue ya el baile de cierre de la feriecita de mi pueblito que es Morelos. Entonces pues nos fuimos al baile de Longo Friends, claro que sí. Y pues bueno me arreglé, me hice las ondas de toda la vida, pero fíjense que hace un día, bueno hace como dos días me corté el cabellito, me hice el gran corte mariposa y me gustó como me quedó porque lo sigo teniendo largo pero con bastantes capas y la verdad se me hace que se ve mejor porque ya lo traía demasiado parejo y de hecho a principios de año como que me acuerdo que me lo corté y aún así ya lo traía súper largo entonces siento que le dio vida a mi cabello y me gustó mucho como me quedó. Pero bueno aquí les estoy mostrando, ya saben cómo me hago las ondas, vean. También utilicé el barril más grueso que tengo porque quería que se me vieran como más relajadas, no tan onda onda, pero se ve bonita siento yo. Oigan y ya saben que yo siempre a baile baile y cante cante porque me encanta escuchar música mientras me arreglo y ahí yo andaba en el precopeo, friends, con una sky. Pues miren para empezar a entrar en ambiente. Y pues nada, me sigo haciendo mis ondas, aquí ya estaba por terminar y ahorita les voy a mostrar cómo se ve el cabello ya finalizado. Ahora sí para el maquillaje voy a comenzar con el primer potion de Urban Decay que es una prebase para sombras y esta me la puse porque pues iba a bailar friends entonces iba a sudar mucho así es que quería que de verdad se agarraran bien las sombras en mi párpado. También voy a poner como siempre mi corrector porque a lo mejor no se nota de aquí pero se me ven mucho las venitas de mis párpados entonces siempre me gusta ponerme corrector, un poquito nada más de corrector justo para que se tapen las venitas y aparte de que hace que las sombras igual se adhieran mejor al párpado. Miren, yo ahí sigo pero ambientadísimo, no lo puedo creer. Ahora de sombras voy a estar utilizando pues las mismas de siempre ya saben, Colourpop y Jeffree Star. Voy a comenzar haciendo transición con este bronzer, el Bahama Mama de The Balm y lo voy a poner en toda mi cuenca, bien, bien difuminedito. Como quiero que me quede más frío el maquillaje, o sea en tonos más fríos me voy a poner esta sombra de Natasha Denona que me gusta bastante, es muy bonita. Es de este trío, este mini trío de Natasha Denona y ahí ya voy dándole más profundidad a mi cuenca pero como pueden ver con un tono más grisáceo, eso hace que se vea como más profundo el ojo. Ahora sí me voy con un tono gris muchísimo más oscuro como pueden ver y voy a empezar a oscurecer la UV externa de mi ojo súper súper bien voy a tratar de hacerlo lento como pueden ver a toquecitos para no mancharme mucho igual no tengo la base hecha pero justo para no hacer tanto desastre y voy difuminando poco a poco. ¡Suscríbete al canal! La clave de todos los maquillajes y de hecho quise dejarles este video básicamente les dejé todo el clip solamente lo puse un poquito en cámara rápida pero la clave de todos los maquillajes es difuminar súper bien difuminan hasta que se cansen de verdad porque así se les ve bonito el trabajo de ojos recuerden que la clave es difuminar, difuminar, difuminar aquí tomé sombra negra y empiezo a oscurecer aún más esta parte de mi ojo yo lo que quería lograr en este maquillaje que se viera como si fuera un delineado ¿saben? con la sombra para justo ya no darle tanto trabajo al delineado ahora el toquecito de brillo porque ya saben que a mí siempre me encanta brillar lo voy a dar con un delineado con glitter este glitter que me encanta de NYX ya saben es precioso Goldstone creo que se llama ya se los he mostrado bastante y de verdad que es divino, divino este delineado primero tomo el glitter primer también de NYX y me lo pongo como si fuera un delineado y ahora sí paso con el glitter y de verdad que se ve bello, bello, bello en la noche cuando le da la luz al glitter brilla de una forma espectacular de verdad una vez listo mi delineado de glitter ahora sí voy a hacer mi delineado con delineador líquido negro este es el roller liner de Benefit y pues simplemente hago un delineadito como a mí me gusta un poquito grueso y alargado porque a mí me gusta que los ojos se me vean grandes largos y grandes pues y también voy a sacar un poquito una colita en la parte del lagrimal justo para que se me vean más, más, más largos los ojos 唉 y huele un poquito más así hay una colita Oigan, ahí por andarle haciendo bien feo Vean cómo me quedó Me agarré el delineado de más Pero se soluciona, friends Limpio lo más que se puede esa raya negra Y después Ahora sí voy a hacer mi delineado Como lo quiero Y después con un cotonete Voy quitando de poquito en poquito Eso no lo grabé, pero vean La verdad es que ya no se ve el error que tuve Aquí con el delineador 12 de Bisú El Tintaline 12 Voy a poner un poquito En la parte de las pestañas inferiores Y difumino Esto lo hago para que se vea más intensa la sombra Y que no se vaya a correr Recuerden que los Tintaline de Bisú son bastante buenos Así es que sí nos ayudan en ese aspecto Voy a enchenar mis pestañas Me voy a poner un poquito de rímel Porque me voy a aplicar pestañas postizas No sé qué pestañas me puse, friends Porque eran unas pestañas que hasta No, yo las tenía desde hace mil años Y las tenía cortadas Porque esas recuerdo que me las ponía por abajo De la pestaña Y... Pero esas fueron las que me gustaron En esta ocasión Así es que Me las puse Y miren Recuerden que Aunque tengas las pestañas muy largas No es lo mismo Vean Ahí con el rímel La verdad es que no se ve tan bien Que si te pones pestañas postizas Yo soy fan de las pestañas postizas De verdad que Hacen el cambio Vean nada más Ahora sí voy a pasar con el rostro Primero me pongo La loción esta Para el sudor Esta es de Maproderm Y Pues la aplico en Casi toda Mi carita Más donde Obviamente Sudo más Me voy a estar aplicando También de primer Este de e.l.f Que es buenísimo Es el Ay ¿Cómo se llama? Algo Grip Primer La verdad es que Si es súper bueno Me encanta Y este si me lo pongo Pues en las zonas donde Hay más desgaste Del maquillaje Y de base Me voy a estar aplicando La de NARS Saben que es mi favorita Ahorita Me súper encanta Y le puse un poquito Unas gotitas Del Shadow Seal Bueno Este es de otra marca de Italia Pero es básicamente lo mismo Y Aquí sí Lo que les quiero decir Es que Cuando yo sé Que voy a sudar mucho Y que Se me va a desgastar Mucho el maquillaje La verdad es que Pongo una capa Muy ligerita De base No Trato de no poner Demasiada Justo porque Entre más base Y más polvo Te pongas Se va a ver Más feo Con el sudor Se hace como una Plasta muy fea La verdad Entonces Menos es más De igual manera Con el concealer Vean ahí Les digo que Muy poquito Es el de Too Faced El Born This Way En el tono porcelain La verdad Me encanta Pero como les digo Igual Muy poquita cantidad Para que justo No se vea Cakey No se vea Como Grumosito Y Ah Previamente Yo Cuando me salí De bañar Me puse Un poquito De loción Hidratante De cerave Pero fíjense Que ahorita Lo que me ha estado Gustando hacer Porque de verdad Hace demasiado calor Aquí en Zacatecas Es no poner crema Definitivamente Ahorita No le pongo crema A nadie Aunque tenga la piel seca Porque con el sudor De verdad Que se hace horrible El maquillaje Ahora me voy a hacer Un poquito de contorno Con el Bronzer De Milk El que huele bien feo Y pues si me pongo Bastantillo Justo para Afilar más el rostro A mi me gusta ponerle En la frente Porque estoy bastante Afrentona Como pueden ver Y difumino Bastante bien Con la misma brochita Con la que aplique Mi base Y después Me voy a poner rubor Que ahorita Esos rubores De Rare Beauty La verdad es que son top Me encantan El tono que yo me aplico Es el tono Hope Que de verdad Está bellísimo Vean Hope Ahí yo diciendo Que era el Hope Y difumino Con una brochita Estas brochitas Chiquitas Que a veces me preguntan Son de Real Techniques Tengo varias Compré varios kits Porque algunas Si vienen individuales Y otras en kits Pero las compré En Amazon Vean nada más Bastante rubor A mi si me gusta verme Bastante rojita De ahí O sea De De los cachetitos Difumino Otra vez Todo Para que se integre Súper bien Y me voy a poner Y me voy a poner El fijador De Charlotte Tilbury Antes del polvo Ahora si De polvo Me puse El de Laura Mercier Laura Mercier Y primero Difumino Súper bien De nuevo Porque a mi Si se me marca Mucho Las líneas De expresión De la ojera Entonces Primero difumino Con la esponjita Y ya después Aplico el polvo Y vean La verdad es que Se ve Bellísimo No es por nada Pero si se me ve Ya muy bonita La base En esta ocasión Y a mi me gusta Poner polvo En todos lados O sea Sellar súper bien La base Sellar todo Lo que pusimos Y me gusta Poner un poquito De polvo extra En la zona De la nariz Que es donde Más grasita Me sale Ya saben Ahora es tiempo De Poner Contorno De nariz Que vean El contorno De nariz Hace maravillas Yo De por si De frente a mi La verdad Si me gusta Mi nariz De frente Me gusta Bastante Mi nariz Y con contorno Más Y pues bueno Pongo igual Contorno En todas las áreas Donde puse El de milk Ahora con polvo Obviamente De rubor Realmente No agarre más Solamente Lo que trajera Ya la brochita Que es mi brocha De rubor Que como pueden ver Las brochas Que utilizo en mi Son brochitas De Coltools De Real Techniques La verdad No soy tan piqui Con brochas Para mi Y me voy a poner Ay este que es ahorita El amor de mi vida Los brillos más bellos De la vida El de Fenty Me voy a poner Me voy a poner un poquito En el lagrimal Justo para darle Otro brillecito Porque saben Que nunca Para brillar Nunca es suficiente Para mi Vean Ahora me voy a poner Otro iluminador Pero en la nariz Ay no No saben como Me encanta Ponerme iluminador En la nariz Ese es el único lugar En mi cara Que me gusta ponerme Iluminador Me fascina Ahora voy a poner Un poquito más De sombra Abajo Justo para que Los ojos se vean Más grandes Y voy a tomar También un poquito De sombra negra Para ponerla En la parte externa Vean Para darle Muchísimo más Oscuridad Al ojo Y creo que ya Nada más me voy a poner Rimmel Ahora sí Y creo que ya Finalizamos Con los ojos Y para mis cejas Pues como siempre La pomedita De Kat Von Dib En el tono Medium Brown Y pues nada Nada más Rellenar Mi ceja Literal No No cambio La forma De mi ceja Solamente sigo Mi ceja Y listo Ahí me pongo Un poquito de gel El glut De Got2B Para que queden Bien peinaditas Y no se me muevan Porque yo tengo Los vellitos De la ceja Bastante Larguitos Y si se me Despeinan bastante Y si se me mueva De la ceja Y si se me mueva Gracias por ver el video. Vean después de unos minutitos me quito el exceso de polvo, aquí ya me había lavado los dientes y me voy a delinear con el tono 04 de Bisú porque no encontré el mío que es el 05 el que me encanta, pero bueno no pasa nada. Me delineo los labiecitos, relleno un poquito como pueden ver ahí justo para que no se vea nada más como una línea y ya después me voy a poner un glosecito porque ahorita a mí me fascina traer glos, o sea me encanta. Y este de Fenty, saben que lo amo, ¿cómo se llama? Cola Pop, Soda Pop, algo así. Súper bello y ahí está, me puse el vestidito que ya les había contado, friends. Y obviamente porque el brillo nunca es suficiente me voy a poner más de el Diamond Bomb, creo que se llama, este producto de Fenty. Y vean ahí ya me pueden ver como me veía, me puse gran arracada y listo, friends. No, 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 yo andaba pero ambientada. Y vean ahí está el look final, espero les haya gustado, friends. Me la pasé increíble, esto lo estoy grabando un día después y todo padrísimo, me encanta todo, friends. Nos vemos en el próximo video, bye.